Saludos divinos al Cristo interno en cada ser. Soy Leonardo en mi canal El Teísta Esotérico 1001, donde hablo sobre espiritualidad y esoterismo. Hoy quería hablar sobre la magia de la aceptación. Dios es amor, la magia de la aceptación. Pero ante todo, un resumen de mi cosmovisión personal. El Dios altísimo es el todo y la nada. La magna presencia, yo soy, fuente de la creación. Ser supremo y realidad sustancial. La conciencia unidad se resume en esto. En el fondo todo es uno y todo es Dios. Ley de invocación. La llamada obliga a la respuesta. Ley de voluntad divina. El hombre propone pero Dios dispone. Invocación diaria a la presencia de Dios. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí al tubo de luz protector y al pilar de fuego violeta transmutador. Gracias Dios por tu luz. Amén. Un mantra de síntesis. OM. Nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios altísimo. Un mantra de desarrollo. OM. Veneración. Al Dios altísimo, al verbo divino y a la energía universal. Consejos morales. 1. Ama al Señor Dios con todo el corazón. 2. Ama a tu prójimo como a ti mismo. 3. Ocúpate de lo que puedas hacer y trata de no angustiarte por lo que no puedas hacer. 4. Disfruta de la vida. Haz lo que quieras y a nadie dañes. 5. Relación al gran sol central para protección y apertura de caminos. Amado gran sol central, manifestación del Dios altísimo, del verbo divino y de la energía universal. 5. Nosotros te pedimos, en el nombre del verbo divino, para nuestro bienestar completo y gloria de Dios, sin que absorbamos el mal karma de nadie, que nos des tu protección completa en todos nuestros caminos. 6. Y que nos abras todos los caminos, para que gocemos de todas las bendiciones del Dios altísimo, en todos los planos de existencia. 7. Amado gran sol central, magna presencia, yo soy, universal e individual. 8. Expande el fuego violeta transmutador por todo el universo, en compasión universal, para el bien y la evolución de todos los seres, en todos los planos de existencia. 9. Y si alguien no debe recibir esta bendición, entonces que ésta vuelva a nosotros. 10. Gracias, amado gran sol central, que ya nos oíste. En el nombre del verbo divino. Amén. 11. Bien, hermanos y hermanas, en esta ocasión voy a hablar sobre, bueno, Dios es amor, la magia de la aceptación. 11. Primero que nada, recordemos ese gran versículo bíblico que dice, Dios es amor, y quien muere en el amor, muere en Dios y Dios en él. 12. El amor borra todo temor. Quien ama no teme. ¿Por qué? 13. Lo contrario del temor no es el amor. ¿Por qué el amor borra el temor? 14. Preguntará algún estudioso de los siete principios herméticos. 15. Porque creemos en el amor de Dios. 15. No podemos amar lo que tememos. 16. Amamos a Dios. 16. Creemos en su amor. Por eso amamos a Dios. 17. Y la fe sí es lo contrario del temor. 17. Quien tiene fe no teme. 17. Es como un ejemplo que me acuerdo que una vez le leía a Connie Mendes, ¿no? 18. Si uno está, se sube a un bus, pero no sabe hacia dónde va, 18. Y desconoce completamente cómo funcionan los buses, porque, bueno, vivió toda su vida en la selva, 18. Va a estar saltando de terror de un lado para el otro. 18. Pero si uno sabe hacia dónde va, porque está acostumbrado a tomar el bus, 18. En ese caso está tranquilo. 19. Es decir, la certeza, el conocimiento, la certeza viene del conocimiento. 19. Y el temor viene del desconocimiento. 20. Entonces lo que tenemos que hacer es elevar nuestra conciencia. 20. Cuando elevamos nuestra conciencia, aumentamos nuestra fe. 21. Por eso es bueno aprender los principios que rigen el universo. 21. Mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causación y generación. 22. Los siete principios herméticos. 22. No hay que leer muchos libros. 23. Yo sugiero leer los siguientes libros. 24. El Kivalión, para aprender los siete principios herméticos. 25. Después el Metafísica 4 en 1, para aprender a manejar los siete principios herméticos. 26. Luego el Manual de Epicteto, para aprender un poco de estoicismo, que es algo muy útil para todos. 27. Y el Ashtabakragita, para entender lo esencial, que nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. 28. Cuatro libros. 29. Todos los demás libros de espiritualidad que puedan leer son una repetición más o menos de lo que dicen estos cuatro libros. 29. Entonces, vayan directamente a estos cuatro libros y no pierdan su tiempo leyendo más libros. 30. Aunque pueden leer más libros para entretenerse si quieran y ver otros puntos de vista. 30. En realidad, en esos cuatro libros está toda la información que necesitan. 31. Y el resto es meditar. Uno eleva su conciencia meditando en Dios directamente. 31. No hay peligro sobre meditar en Dios. 31. No se les va a poseer ningún demonio si meditan en Dios. 32. La mayoría de los poseídos son los fanáticos religiosos. 32. Difícilmente un esotérico que medita en Dios es poseído. 33. Realmente la meditación en Dios es nuestra máxima protección. 34. Por eso a mí me gusta reducir toda la doctrina espiritual a un mantra. 34. Om. Nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. 35. ¿Y cómo se practica la doctrina espiritual? 35. Meditando en qué? 36. Meditando en ese mantra. 36. Om. Nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. 37. Aunque el mantra Dios es amor, también es un mantra muy poderoso. 37. Conny Méndez comentaba que un hombre se salvó del hundimiento de un gran trasatlántico 37. Diciendo constantemente Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, y se pudo salvar. 38. El mantra Dios es amor realmente es un mantra poderoso. 39. Expresa nuestro conocimiento de cómo es Dios. 40. Dios tiene siete aspectos. 41. Vida, verdad, amor, inteligencia, unidad, espíritu y principio. 41. Emmet Fox sacó los siete aspectos de Dios de la lectura de la Biblia. 42. Meditó en algunos versículos bíblicos y bueno, sacó que los siete aspectos de Dios eran esos. 42. Vida, verdad, amor, inteligencia, unidad, espíritu y principio. 42. 43. Son cualidades de Dios. 43. Son cualidades de Dios que se expresan no solo en Dios, en toda la creación. 43. Pero para hacer milagros no necesitan los siete aspectos de Dios. 44. Con que se concentren en uno, ahí en ese uno están todos los aspectos de Dios, porque al fin y al cabo Dios tiene todos los aspectos, no solo uno. 44. Pero el mantra Dios es amor es tremendo. 45. Pero hoy quería hablar sobre la magia de la aceptación. 45. Hermanos, aunque el universo no conozca ni los siete principios herméticos, ni los siete aspectos de Dios, ni los siete rayos, ni los siete arcángeles, 45. El universo evoluciona. 45. Las personas nacen, crecen, se desarrollan, evolucionan y mueren. 46. La gente no necesita comprender los principios de la creación para evolucionar. 47. Evoluciona sin que uno le diga cómo tienen que evolucionar. 47. Y lo mejor que podría suceder es lo que sucede. 48. Es lo mejor que podría suceder para la evolución de todos los seres. 49. Lo mejor que podría suceder para la evolución de todos los seres es que las cosas sean tal cual como son. 49. Es decir, nosotros no tenemos que hacer nada específico para que la gente evolucione. 49. El poder de Dios, amor, hace que todos evolucionen. 50. Las cosas ya están de la mejor forma que podrían estar. 50. Cada alma en evolución tiene distinto nivel y distinto camino de aprendizaje en la ronda de reencarnaciones. 51. Todos emanamos de Dios, moramos en Dios y volveremos a ser absorbidos en Dios. 51. El destino final de todos los seres es la unión con Dios. 51. Nada puede cambiar ese destino. 52. Entonces, Dios guía la evolución de todos los seres. 52. Aceptemos al mundo tal como es y no pretendamos cambiarlo. 53. Si Dios quisiera cambiar el mundo, lo haría él mismo. 54. Dios no quiere cambiar el mundo. 55. Dios acepta al mundo tal como es. 55. Así que no tratemos de ser más buenos que Dios, porque eso atrae castigo. 55. Castigo divino a través de la ley natural. 55. No impongamos nuestra verdad a los demás. 55. Aceptemos que cada quien tiene su verdad. 56. Aceptemos el mundo tal como es. 56. El pez grande se come al chico. 56. Y de esa forma, cada cosa sirve al todo. 56. Y todo evoluciona. 57. Acumulamos karma positivo, acumulamos karma negativo y todo propicia nuestro aprendizaje. 57. Así que evolucionemos en paz y dejemos que los demás evolucionen en paz y en libertad. 58. La magia de la aceptación va a hacer que seamos mucho más felices. 58. Y no importa si los demás aceptan nuestra aceptación o la rechazan. 59. No tienen por qué enterarse de nuestra aceptación. 59. Vivan y dejen vivir. 60. Y la magia de la aceptación va a hacer que estén cada vez mejor. 60. Y que sean cada vez más felices. 61. Bueno, tenía ganas de hablar un poquito sobre este tema porque creo que puede ser realmente útil a muchos practicantes de la vida espiritual. 61. Vamos cortando aquí. 62. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo divino al Cristo interno en cada ser. 62. Paz a todos los seres. 62. Paz a todos los seres. 63. Paz a todos los seres. 63. Paz a todos los seres. 64. Paz a todos los seres. 64. Paz a todos los seres. Gracias.